Música Yo voy a trabajar de acuerdo a lo que voy encontrando en lo que tú me dices Tú me vas a preguntar En la medida que hagamos el ejercicio yo voy leyendo y voy trabajando lo que va apareciendo Y me faltó escribir que quería curar el anadolio Pero no lo escribí, lo más importante Yo lo tengo pendiente Y que quiero ser una excelente madre Excelente esposa ¿Cómo quieres decir a Lítica? Excelencia Yo sé que es una mamá, lo que pasa es que no te lo crees Yo creo que eso es así, pero no te lo crees Sí, no te lo crees Yo sé que las mujeres son buenas mamás Lo que pasa es que creamos unos idealismos O unos prototipos Y queremos alcanzar ese prototipo Y eso es propio de la Tierra Es muy perfeccionista y eso te jode la vida Sí, 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 sí Así es, así es Y como no me gusta que me critiquen Como no me gusta que me critiquen Se me van a entender Por eso quiere ser excelente Quiere hacer las cosas muy bien Imagínate que lo que tú me dices Todos los que tienen que ver Ya lo dicen Sí, sí Sí, es un patrón Hay que ser tú Y sin importar lo que la gente diga Exacto, exacto Que no te importe nada Imagínate que aquí entre nosotros Cuando yo quedé embarazada la primera vez Ella tenía dos hijos Y ya estaba separada Eso fue un patrón grande para la familia Porque nadie se ha metido con casadas con hijos Solo vos Solo vos A romper el esquema A romper el esquema Sí, ahorita yo estoy solo Pero en esa época Eso hace 18 años Era más joven Para la familia Pues nunca estaban de acuerdo Es más bueno Es más bueno Es más bueno Nunca Tan pronto Le dije La primera vez que dije Pues Consigui una mujer Separada con hijos Así de una Pues nunca molestaron No Si yo escondo Molestan Por ahí medio Algo pero muy Un rumor Sí, crete Sí, crete No te lo decían No te lo decían Menos ruidoso que cuando yo Si yo lo escondo ¿Cierto? Claro Claro Después que he embarazado Le digo a la casa Que esté embarazada Y sin casarme ni nada Y nunca me casé Por ahí Un medio ruido Pero no duró más de dos días Y nunca se metieron O sea Si uno demuestra miedo A las personas Porque tienen un poder sobre uno Ellos siempre van a aprovechar eso Y hoy en día no tengo problemas Nunca me casé con ella Mi hijo es grandote De 18 años Un gran niño La mamá también Es una buena mujer Pero no es la mía No pago nada ¿Tienes un hijo? ¿Tienes uno solo? ¿Tienes uno solo? Sí Un niño y otra niña Ya deben Pero en tu nueva pareja Pero en tu nueva pareja O con ella O con ella Lo que pasa es que La primer novia me dejó Y se fue embarazada Y nunca me dijo Una enorme Una enorme Hace como cuatro años Y aquí en la casa En un 24 o en un 31 Lo anuncié a todo el mundo Y no ha pasado nada Les dije Me acabo de enterar Que tengo una hija Ya está grande Y todo O sea Cuando uno esconde las cosas ¿Yo por qué te lo digo? Porque me he dado cuenta De mi experiencia Que cuando uno esconde cosas La murmuración es más fuerte En cambio uno le dice De una y Y eso le está diciendo Uno le está diciendo De eso entre comillas No importa lo que piense Y ya Los apoya Ok Ok Eso es 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 Creo Creo De hecho De hecho Te consigue Te consigue Te consigue Te consigue Te importa mucho El que dirán Y eso no lo escribe Y eso no lo escribe Eso no lo escribe Eso no lo escribe Yo lo estoy anotando Tienes que ser más libre Te han construido La gente ha hecho de ti Lo que quieren hacer de ti Cuando tú te recuperas ¿Tú me ves bien ahí? Libro al revés Sí señor Sí señor Cuando tú te recuperas Como ser individual Cuando ya me dices Me importa lo que diga Tú sientes una tranquilidad Que es solo tú Este elemento Ok Ok Así es Así es Cuando tú logres ser libre De lo que la gente pueda decir Tú te vas a dar cuenta Lo 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 bella Y tu carácter Que es propio No te dejan manipular Ok Ok Esto es todo para trabajar ¿Verdad? Ajá Listo Entonces ¿Qué me quieres decir Para iniciar? No Adelante 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 Voy a No 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 Lo que veas en tu mente Déjalo fluir Es que yo te tengo que ir contestando Claro Bueno Bueno Porque de acuerdo a eso vamos elaborando Por ejemplo si tú tienes algo que te ha hecho daño Vamos a elaborarlo para que ya no te haga más daño Ok 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 Lo que veas Así sea conocido o desconocido Te lo digo Te lo digo Sí Así sea que te digas de un caballo con alas No importa Bueno Sí Todo tiene su razón de ser Porque la mente y el espíritu están volando por todos lados Ellos son multidimensionales y hay cosas que nosotros no comprendemos A la comprensión del consciente De lo que tú estás ahí viendo a la visita conmigo Ok Ok Cuando tú entras allá en esos espacios Aparecen cosas que tienen una explicación del por qué uno también actúa en ciertas Listo 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 Vale Vale Te lo digo porque las personas que sufren de tiroides son muy racionales Entonces dicen No, eso no puede ser Yo veo ahí a mi abuelo No, eso no puede ser Y ella es eso Entonces se pueden apensar y la concentración se va Y estamos hablando con su inconsciente Él expresa lo que tenga que expresar Y va haciendo sus ajustes En la medida en que nosotros le damos una nueva forma Ok, ven, ya que me dices Porque yo siento que se me ha olvidado la niñez De pronto se pasó algo Y tú o tu inconsciente crea un mecanismo de bloqueo Sí, porque yo no Hoy que me ponía a pena Y yo hoy Pero es que yo no me acuerdo casi de mi niñez ¿De qué edad te acuerdas? No, yo me acuerdo de estrazos Ah, por momentico solo Me acuerdo de cosas Me acuerdo de cosas Pero Por ejemplo No, es que yo no sé por qué No, es que yo no sé por qué Me acuerdo de cosas Me acuerdo de cosas Sí De cuando iba a la escuela Pero Pero Yo no ponía a pensar Yo no ponía a pensar Y Y no me acuerdo Y no me acuerdo De cuando yo De cuando yo Ah, esas cosas Ah, esas cosas Yo ya estaba pensando en eso Cuando me pude ver el escrito Y yo Pero Y yo ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué se me olvidó? ¿Sí? ¿Anda a mí ocupar? ¿De actividad en actividad? Tal vez de niña Tal vez de niña También era así También era así Entonces uno Anda tan distraído Que la memoria De corto plazo Bueno, la de largo plazo Recibe tanta información Que no retiene Cuando tú tienes tiempo Por ejemplo En pensar en ti Por ejemplo Ahora Lo más probable Es que esto lo vas a recordar Toda la vida Porque tú vas a decir Me acuerdo hace 10 años Que yo hice una terapia Pues por clarificar Tú te detuviste En pensar en ti Y no en todo lo que No en la cocina No en los hijos No en el esposná Sino en ti Ok Ok Entonces eso va Y en el cerebro Hace unas conexiones Y crea el recuerdo Allá en el sistema nervioso Y en toda esa parte Donde hay electricidad Y todo Se crea una conexión En el sistema nervioso Y el cerebro Se encarga de grabar eso Porque esto es significativo Pero si tú esperas A ver que está pensando En todo Que tienes que trabajar Que tienes que madrugar Que tienes que Todo lo que uno Puede pensar Eso automáticamente No hay una recepción De información En la memoria Eso es como el día Como el día Que uno se canta Que uno Está pendiente Que todo está pendiente Que todo está bien Al otro día Uno tiene Al otro día Uno tiene Todo lo que vive Y no dice Caramba Y cuando ya ven las fotos Y cuando ya ven las fotos Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ve yo no me acordaba Ve yo no me acordaba Ahí está Cierto Claro El inconsciente Es esa foto Donde tú sacas una foto Y ves Hasta el monstruo Que pasaba La cámara lo retuvo Cuando se regó la comida La cámara lo retuvo Cuando se regaba la comida El inconsciente Es más o menos así Donde Él coge todo Al final Te está yendo al frente Pero no estamos Todo el periferio Lo está cogiendo Ruidos Sensaciones Felicidades Todas las emociones Que sean Todo lo que tú estás pensando Todo lo está resonando Entonces es mucha la información Que está pasando Cierto Cuando hay mucha información La que más va a grabarse Es la que más se impacta Ajá Ajá Entonces Antes lo que vamos a hacer es En el inconsciente Hay tanta información Que ignoramos Y que se presente Lo que tengas que presentar Me asusto Me asusto A ver te cuento Los miedos Son Los miedos Debilitan A la persona Ok Ok Yo por lo menos A pesar de que trabajo en esto Y nunca he podido Mandarle De Al vacío Nunca he podido Me escuchas a mí Alexia 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 Les escucho Les escucho Ahorita estamos en un proceso De regeneración Hacia el amor ¿Usted ya sientes el amor? Sí Sí Siente tu cuerpo lindo Todo De pieza a cabeza Y dime ¿Qué no te sirve De tu cuerpo precioso? Sí 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 Escaneate Mírate Siéntete Te ves con los ojos espirituales Con esos ojos lindos Que no nos permite ser ciegos Mira todo tu cuerpo Todo ¿Qué parte de tu cuerpo no te gusta? Sí No 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 hay una parte Revisa bien Se si será contigo misma Si encuentras algo Que no te gusta Y lo vamos a corregir Con tu ayuda No No Y me dio dolor de cabeza Sí Do ¿Tienes dolor de cabeza? ¿Sabes por qué? Sí Do Allá en tu cerebro Allá en tu cerebro La persona que se conecta con el alma Estás haciendo ajustes Y tú trabajabas mucho tu mente pero Para solamente Ver hacia afuera Entonces Cuando tú te ves hacia adentro No había ejercicio Estás haciendo ejercicio Entonces La mente a ese trata de oponerte Y crea el dolor Para que tú no te concentres Porque la mente se resiste Porque la mente miente ¿No? Y se está resistiendo en ese momento Y ya no desaparece Cierra los ojitos Cierra los ojitos Concéntrate en mi voz de nuevo Que mi voz te ayuda a relajar Mi voz Es tu voz Mi voz es bonita Porque es tu voz Es tu confianza Eso te ayuda a sentir bien Y el dolor de cabeza Entra en tu cerebro Y ves como un cablecito Del color que tú quieras Pero tú sabes cuál es Y desconectalo Con un enchece cualquiera Desconéctalo De los dos extremos La mente es poderosa Desconéctalo Y el dolor te va Y te sientes tú también Porque es que estás dando cuenta De tu magia De tu poder Es un poder maravilloso Que ignorábamos en muchos momentos Siente tu cabecita Toda Siéntela Está tranquila El cual Cuento de uno a tres Te sientes muy bien Cada vez mejor Uno Dos Tres Cuento de nuevo De uno a tres Sientas Sientas Tienes esa relajación profunda Tan preciosa Que te da alegría Que te da el poder De reconocerte Como esa dama grande Como esa niña Que te ama Uno Dos Tres Cada vez Que escuches ese Uno, dos, tres Que queda grabado en ti Se das cuenta Que eres armonía Que eres paz Que te sientes muy feliz Uno Más feliz Dos Muy feliz Tres Y ahora vas a recordar Ese chiste Que más te hizo reír Uno Dos Tres Ese chiste que te hizo Trater el control De la buena risa Y te gusta reír Uno Dos Tres Si no te hiciste Por algo que viste Y te hizo reír mucho Llega en tu recuerdo Y tus ojos Se pegan mucho Lo sientes pesado Pero muy agradable Llega a ti Eso que te hace reír tanto Eso que se estaba perdiendo En tu vida Eso que es Vida Y vuelves a la risa Uno Dos Tres Ahí va a llegar Ese momento Mucha risa Deja que llegue Ese recuerdo Llega Llega No No Vea un recuerdo Donde tú te reías Mucho Que fue muy agradable Uno Dos Tres ¿Qué te dice la palabra Pegota? Mucha risa ¿Cierto? Ríe Ríe Te va a ayudar Mucho Esto Ya ahorita Pegota Te hace reír Es un personaje Que pasaba por ahí Y dirás Cómo es de alegre Pegota es súper alegre Cada vez que te acuerdes De Pegota Te vas a dar cuenta Lo feliz Que eres Y te da mucha risa Por ahí está pasando Pegota cantando Mira Es divertida Es lindísima Mira a Pegota Siempre más nombre Pegota Más Te da risa Pero es una risa Santa Una risa bella Y sientes tu corazón Es como Te Envelece De alegría Y mira a Pegota Como Alta Se cae Y se vuelve a parar Rapidísimo Todo el mundo De celular Está feliz Porque ahora Pegota Se volvió Una gran amiga Había una vez Una Pegota Cada vez que Nombra Pegota Te va a dar mucha risa Había una vez Una Pegota Que pasaba Por cualquier parte Y Pegota jugó Con Pelota Entonces Pegota Le pegó A Pelota Y Pelota No llora ni nada Si no toca A Pegota Y te da tanta risa Porque tanto Pegota Como Pelota Están felices Y es como Morondongo Le pegó A Murundanga Donde Murundanga Le pegó A Bernaré Pero Pegota No le interesa Entenderlo Porque solamente Sabe Que Pegota No le pega A Pelota Y da tanta risa Esto Primero Porque no logramos Entender Pero si sabemos Que son felices Porque los niños Y los mayores Ya estamos aprendiendo A vivir Y no vamos a complicar La vida Como lo hizo En algún momento Pegota Ya Pegota Y Pelota Y Bernaré Y Murundanga Ya no complican La vida Sino son felices Día a día ¿Quieres ser felices Como todos Estos personajes Que al cine Empiezan Cosas son felices? Entonces Siente tu corazón Siente a Pegota Siente a la pelota ¿Cómo ellas Son felices? Siendo tu esencia Y tú eres esencia También Tú viniste Aquí a ser feliz ¿Te gusta ser feliz? ¿Te encanta? ¿Tan rico que es ser reír? ¿Tan rico que es sentir El corazón Que te salve De alegría? ¿Tan rico que es Uno Sentir el cuerpo Como vibra De esa alegría Contagiosa? ¿Te sientes? ¿Tan rico que es sentir? Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Muy bien Aumenta lo máximo Que tú puedas En una vibración Alta de amor Todo tu cuerpo se llena de esa confianza Y se siente tan lindo Que nunca sentías Cuánto vale Ahorita casi te das cuenta Cuánto vale Porque eres ángel Todos somos ángel Aumenta lo máximo Siente de pieza cabeza Toda la alegría tuya Toda esa felicidad tan preciosa Todo ese valor Tuyo Porque tú eres grande Eres preciosa Eres una gran dama Como muchas que hay en el mundo Pero no lo sabes Muy bien No siento Claro que se me quita el dolor de cabeza prácticamente Pero voy a dar Y casi lo quitamos Pedí un sueño Pedí un sueño No te preocupes si te duermes Ok Sigue las inscripciones Y yo sé que tú Haces los ajustes mentales No pienses en que estás dormida No El estado en que estamos Es tan maravilloso Que tú no vas a sentir cansado Ok Cada vez que yo digo de uno a tres Y llegas a ese estado Tan precioso Que si te ha gustado sentir ese estado ¿Cómo es? Si te ha gustado sentirte así relajadita Sí, claro Sí, claro Sí, claro Uy, uy Cuento de uno a tres Y regresa a ese estado Cada vez que te diga Uno Dos Tres Y llegas a ese estado tan bonito Que tu cuerpo descansa Pero que tú me escuchas Responde Y es un diálogo interior Uno Dos Tres Vamos De nuevo Donde tu mami Cuando tú tienes Pocos años Ve Lo más joven Que tú creas Cuando ella te compraba la ropa Al gusto de ella Uno Dos Tres Vamos allá otra vez Cuéntame ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué años tienes? Como ocho Como ocho Estoy jugando Estoy jugando ¿Con quién juegas? Estoy sola Estoy sola ¿Solita a qué juegas? Creo que tengo una muñeca Creo que tengo una muñeca ¿Y esa muñeca tú la quisiste mucho? Tal vez sí Sí Tal vez sí Sí ¿Cómo se perdió la muñeca? No No la tengo No me acuerdo Cómo se perdió No me acuerdo No me acuerdo Cómo se perdió Me gustaba Me gustaba Pero ya no juego Con muñeca Me gustaba Pero ya no juego Con muñeca Pero recuerda Si de pronto La muñequita La votaron En contra De tu voluntad Va llegando El recuerdo Tres Llega el recuerdo O tu la votaste La regalaste No Creo que me lo quitaban Para que yo hiciera caso Creo que me lo quitaban Para que yo hiciera Lo que tenía que hacer Para que hiciera Lo que tenía que hacer Sí Jugabas mucho Con las muñequitas ¿Cierto? Sí ¿Y en qué te afectó Que te quitaran La muñeca? ¿Cómo te sentiste Cuando te la quitar? Regañada 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 ¿Eh? Si es tan bonito Que recordar Vamos a recordar Muchas cosas Depende Depende De si el recuerdo Y pon todo De si el recuerdo Y pon todo Si es feo También es importante Porque lo vamos a Poder Amor Si te gusta De lo que te convierte En amor Entonces llegamos Te quitaban La muñeca Te sentías regañada ¿Cómo te sentías Cuando No podías jugar Por eso? Intensifica Esas sensaciones Cuando te quitaban La muñequita Con cualquier Esas sensaciones Vea ya Esas sensaciones De la alegría La sentía La tristeza La alcoolía La raya Ehm 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 Abre los ojos, es que me dio dolor de cabeza, abrí los ojos, es que me dio dolor de cabeza. Creo que soy tranquila, creo que estoy tranquila. Tal vez, como que no me he podido concentrar. Ah, sí. Ah, sí. Como que estoy cansada. Como que... Como que estoy cansada. Estoy cansada. Y cuando intento pensar, me duele la cabeza. Estoy cansada y cuando intento pensar, creo. Me duele la cabeza. Creo. Y también me pongo a pensar que se va a descargar el celu. Y también me pongo a pensar que se va a descargar el celu. No sé. Qué pronto. No sé. Qué pronto estén. Qué pronto. Si pudiéramos hacer la sesión en otro momento. Si pudiéramos hacer la sesión en otro momento. Porque no estoy como tranquila. Tranquila. Al principio, sí. Pero ya no pude volver. Porque no estoy como tranquila. Tranquila. Al principio, sí. Pero ya no pude volver. Sí, tal vez estoy pensando en que mañana tengo que levantarme. Sí, tal vez estoy pensando en que mañana tengo que levantarme. Sí, siempre. 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 Cuando ariana no me levanten. Pero estoy pensando. Estoy pensando. Sí, siempre. Pero no sé por qué tu tiempo. Pero yo en jueves, viernes, sábado y domingo. Viernes, viernes, sábado y domingo. En el día. Sí. Sí, puedo. ¿Puedes a la una de la tarde? Sí. Sí. Sí, puedo. Ok. Y ahí sí, busco algo. Miro a ver cómo pongo este celular. Ok. Y ahí sí, busco algo. Sí, pero les puedo decir cómo pongo este celular. No lo he encargado. Ellos lo tienen y yo. Sí, pero les puedo decir cómo están empillando el problema. Ah, bueno. Ellos lo tienen y yo. Me encierro. Me ha parecido muy curioso que yo pensara en mi mamá. Me ha parecido muy curioso. En la ropa. Que yo pensara en mi mamá. En la ropa. No sé. Dice que el uniforme fue la que tiene que ver. Dice que el uniforme fue la que tiene que ver. Sí, yo creo que también me quedaba ganando. Dice que es cosas tan sencillas. Yo creo que yo sentía que me quedaba ganando. Dice, yo no sé. Yo no creo que no quedaba ganando. ¿Sabes qué? Pero no te lo he dicho. Yo creo que yo sentía que me quedaba ganando. ¿Sabes qué me venía a la mente? Pero no te lo he dicho. Dice que el día que me gradué de la foto. Dice que yo tengo de quinto grado. Y yo miro esa foto y a mi nunca me gustaba el quinto grado, y yo miro esa foto y a mi nunca me gustaba el quinto grado, y ahí se me venía mucho la foto, cuando yo pensaba en el uniforme, y ahí se me venía mucho la foto, cuando yo pensaba en el uniforme, me pareció muy chistoso porque yo dije que tiene que ver la ropa, ¿sabes qué es lo que pasa? Me pareció muy chistoso, yo dije que tiene que ver la ropa. La verdad es que tu me decías, imagínate comprando la ropa y a comprar. ¿Los papás? ¿A uno le traían la ropa y a comprar? ¿Es que no era así le gustaba? ¿Los papás? Pues no me gusta, jajajajaja. claro que no era si le gustaba que podía decir uno pues no me gusta y eso de mi hermano pero si alguna vez alguna vez y eso de mi hermano hace como pero si alguna vez mi hermano me pidió mis disculpas cuando era chiquita me dijo que él a mí me decía pegota fea pero era molestante cuando era chiquita yo me acordé ahorita que estoy andando con ti y alguna vez me dijo eso yo me acordé ahorita ahorita que estoy andando con ti y alguna vez él sabía que por ahí yo peleaba mucho de chiquitos yo creo que era la manera él sabía que por ahí me ganaba me da triste me dice uno sí porque sí me da triste yo creo que por eso me dio dolor de cabeza ahora sí se da cuenta que sí podemos recordar también hay algo en mi mente yo creo que por eso me dio dolor de cabeza ¿cómo te digo? también hay algo en mi mente que se me mete y que no quiere que yo siga ¿cómo te digo? ¿sí me va a entender? hay algo que se me mete y lucha como y que no quiere que yo siga ¿sí me va a entender? ¿aquí? ¿sí? que lucha como para que yo siga ¿ah? esto se está descargando ¿sí? se volvió a descargando es que yo siento como que se volvió a descargando como que es que yo siento como que oye tú que estás haciendo ahí interiormente como que como que oye tú que estás haciendo ahí oye estás cansada oye vete a dormir oye estás cansada tienes dolor de cabeza ¿sí? la mente de una u otra manera se opone porque ya va a perder poder porque ahora vas a ganar quien? tu alma es la que va a comandarnos la mente la mente es la vida la mente es mi ser vivo piensa por qué y tuve una imagen que yo no te dije que es ella la que habla y tuve una imagen que yo no te dije en el barrio donde yo vivía había un muchacho y este cuando yo era chiquita pero yo no me acuerdo bien en el barrio donde yo vivía había un muchacho él se me vino él se me vino a la mente que pero yo no me acuerdo bien y él estudiaba medirina y no me acuerdo bien pero él se me vino a la mente y entonces él llegaba como a la red cerca de una chiquita y se sentaba y llegaba como a cuando yo era chiquita cerca de una chiquita y se sentaba y me tiraba piedras cuando yo era chiquita él llegaba y me tiraba piedras pero yo no me acuerdo que me decía así como que yo me acuerdo de eso después cuando tú me decías que buscara un momento feliz así como que yo me acuerdo que yo tenía muchos momentos felices después cuando tú me decías que buscara un momento felices porque yo soy hasta muy culo que yo tenía muchos momentos felices pero yo soy hasta muy culo de reír y fui a mi colegio pero no fui a la universidad ninguna fui a mi vida y fui a mi colegio y no encontré el momento de la universidad fui a mi vida actual y no encontré el momento de la universidad pero no me acordé por eso te digo que yo yo te escribí en la ojeta que yo siento que yo he olvidado por eso te digo que yo te escribí en la ojeta que yo siento que yo he olvidado muchas cosas que yo a veces hablo con compañeras incluso a mi me llamó mucho el día por ejemplo y alguna que en estos días que yo a veces hablo con compañeras oye Martín que yo a ti siempre te recuerdo y alguna que en estos días me escribí a mi vida oye Martín que yo a ti siempre te recuerdo porque tú me regalaste mi primera biblia no nada y por allá en estos días que me puse a hablar con la placa y no nada y por allá en estos días que me puse a hablar con la placa vos te acordaste y empezamos a hablar y también me dijo como un montón de cosas y yo vos te acordaste y yo siempre me aconsejaba de él sí o sea como un montón de cosas y yo dije eso o sea yo siempre me acuerdo de él entonces sí o sea como unas cosas y yo ya que ahora yo dije eso o sea yo sé yo siento que yo soy la persona que yo no quiero olvidar yo sé yo siento y que yo soy la persona que yo no quiero y se me olvidan tanto cosas que me hagan dolor y son tan hígado y no sé porque las olvido y se me olvidan pero es algo inconsciente y las olvido y son tan hígado y yo intento recordarlo pero es algo inconsciente a veces a mí me preocupa porque o sea yo intento recordarlo intento recordarlo y a veces a mí me preocupa porque yo digo será algo memoria o qué ¿sí? pues a uno le preocupa no creo yo creo que es un mecanismo de defensa que tú tienes primero para no sentir dolor porque has sentido mucho dolor tú has sufrido y la otra que tú no te crees merecedora de ser feliz ajá no crees merecedora de la risa tal vez yo siempre he pensado que los seres humanos y los meto hacia todos pero tal vez voy a decir yo somos como yo siempre he pensado que los seres humanos y los meto hacia agradecidas pero tal vez lo decía yo uno tiene el esposo desagradecido porque tiene el apartamento y si ya no le gusta quiero mira uno tiene el apartamento y si ya no le gusta con 7 y yo por eso yo lo compré y yo fui pero igual lo compré porque el valor de la edad me podía comprar pero igual lo compré por el valor de la edad me podía comprar es una tarjeta de crédito ser un crédito de avión a comprarlo y yo uso aquí como una promoción que hay que es una tarjeta de crédito ser un crédito de avión que queda en mena si yo compré mi iphone y de repente en mi pregunteo me quedé a mi casa y yo le pedí el favor de repente me dejaste cargar el iphone me dejaste me dejaste cargar y yo le pedí el favor de la edad me dejaste cargar el iphone me dejaste cargar el iphone y yo le pedí cargar tengo que pagar a mi letrero me dejaste cargar el iphone por el que yo siempre tengo que pagar 110 meses y seguí a mi mente le seguía oye que era el de 128 y seguí a mi mente compraste el de 32 oye tú por 18 euros y ya compraste el de 32 y te lo juro que me empezó la mente a trabajar y ya yo no quería el de 32 de 32 de capacidad ajénate en una cosa tan sencilla como esa analizando de capacidad al día de hoy no lo he usado lo compraste en una cosa tan sencilla como esa analizando analizando injusta y llega al día de hoy no lo he usado lo compraste el domingo me dio mi esposo oye a la copia usa lo que pasó y de nada bueno el domingo me dio a mi esposo oye a la copia y no lo he usado lo que pasó y aquí el trabajo y un compañero me puso la copia y no sé qué y me lo he usado y me lo he usado y no he podido hacer la copia y no me podido usar la copia no sé qué pasó y se me bloqueó la clave pero fue imagínate que usar la paciencia como una un desatradecido total imagínate que usar la paciencia como un desatradecido total y por ejemplo compramos y ya y ya y ya y ya te ríe porque uno no tiene vacía no es que no nos creen las cosas o sea y yo le digo te ríe porque uno no tiene vacía soy una desagradecida total y yo digo tengo que o sea ajá soy una desagradecida total tengo que aprender ajá o sea tú has tenido tanto que no has aprendido a valorarlo pero aquí estoy anotando entonces lo vamos a trabajar para que quede verdad entonces es algo así es algo así y entonces no o sea no entonces es algo así o sea no yo creo que es más lo que tú dices yo creo que no yo creo que es más lo que tú dices y tal vez yo creo que no me siento merecedora tener lo que tengo yo creo que yo he tenido menos y tal vez pienso acá no me siento merecedora nunca lo he pesado pero de pronto me comparo con mis hermanas que pienso acá lo tengo pesando no podría ser pero de pronto con mis hermanas que no tienen y de pronto me castigo podría ser pero es algo así y mira otro defecto que tengo grandista me castigo yo soy muy buena gente pero es algo así y mira otro defecto que tengo grandista grandista y a veces yo soy muy buena gente y yo digo pero ¿qué es lo que me paga? pero yo soy muy bondosa por ejemplo y a veces no me entiendo a ver te pongo un ejemplo ¿qué es lo que me paga? yo soy muy bondosa por ejemplo yo le regalo algo a alguien a ver con total desprendimiento el que te quiero explicar y al otro día yo le regalo algo a alguien con total desprendimiento esa persona contarme algo o sea imagínate esto yo soy una persona un otro día puedo la quiero esa persona contarme algo o sea imagínate esto pero el otro día la persona me cuenta con esa persona la quiero yo no me puedo explicar un sentimiento yo te la escribí, que a veces queda un poquito, con tan contrario a la bondad yo te la escribí, eso que a veces queda un poquito, falla en mi mente o sea, yo como que, a ver, pero porque eso voy a decir, o sea, eso a veces falla en mi mente o sea, yo como que, bien, pero coherente, eso voy a decir, o sea, no, yo no puedo ser así y si yo te escribí en algún punto, bien, era coherente, o que si tú le podrías a las personas que están alrededor y si yo te escribí en algún punto les escribí que soy una persona buena y si tú le preguntaras a las personas que están alrededor que soy muy buena, que me acuerdo a mi madre, que me staan también que soy una persona buena que yo no voy a hacer, que soy buena y yo a veces siento que yo no voy a hacer yo creo que todo el mundo te diría ay no ella es super chevere, super buena gente yo creo que no yo creo que no tal vez por eso yo creo que no, que yo no lo conozco muy bien si yo digo no, si no lo conozco tal vez por eso no lo conozco muy bien eso se llama una capacidad si no eres un defecto horrible no lo conozco eso se llama una capacidad si no eres un defecto horrible si que es la capacidad de que si algo no me guste mi cara está feliz y yo no te digo oye no a mi no me gusta si no a mi no me gusta y yo no te digo oye no a mi no me gusta porque yo no expreso o sea normal me relajo pero es un malo porque yo no expreso no, no expreso por eso te digo tengo una capacidad y como que me pasan la raya en el instante como que ah de asentir o sea normal normal y como que me pasan la raya en el instante como que ah si no me puedes no me puedes por lo que era una llamada es el nato no me puedes conozco o una llamada a mi A mí, en lo que observamos, en lo que observamos, me gusta, en lo que observamos, me gusta que tú eres consciente de lo que te pica. Ok. Y eso nos va a ayudar mucho en esta cuestión de esta la cuenta. Gracias por ver el video.